La Motofiesta León 2016 rebasó las expectativas al recibir a más de 30.000 motociclistas de diversos estados del país y del extranjero. Asistieron bikers de 800 motoclubes de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, además de cientos de motociclistas que llegaron de forma individual. Poco después del mediodía, las calles fueron ocupadas por columnas interminables de motocicletas en el desfile del domingo, donde participaron más de 25.000 motocicletas que transportaron a hombres y mujeres, incluso a familias completas. La Motofiesta León confirmó ser el evento que congrega a la mayor cantidad de bikers en América Latina. Con información e imagen de Jesús Alejandro Sandoval, Notimex.